Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Aquí andamos en la Target cerca de donde vivo Pasamos a ver si de casualidad Había algo nuevo Y como pueden ver amigos Están esos Green Light Que se asoman por ahí Les vamos a echar un ojo También hay un poco de Johnny Lightning Y Smashbox Y vamos a ver De estas piecitas Estas de hecho me las han mandado Un amigo que tengo Que exactamente me estaba mostrando Estas piezas Vean esta RAM 3500 Me parece que la caja de atrás es larga Wow Está bastante chula Saben que yo soy fan Fan, fan de las trocas Y La verdad esta pieza está Bien perrona Es una 2022 No sé No sé si llevármela No sé si dejarla Me parece que las llantas Están demasiado pequeñas Pero es una pieza Una Ford Explorer Est Los detalles que tiene Pues están bastante Bastante chidos Yo sé que en México Llegan más Más los Green Light Que aquí Aquí la verdad Son pocas las tiendas Que los venden No sé cuántas Piezas trae la caja Supongo que trae 6 Aunque aquí faltaría una Pero Vean Está bastante chula La troca Me sigue gustando Por acá tenemos La Bronco Esta si no me gustó Para nada Recuerden que La escala de Green Light Es la escala verdadera Es la escala 1.64 Se saben que Todos los modelos De Hot Wheels Tienen un Size estándar Así es que Green Light Si hace la verdadera Escala Así es que Esta si está A escala Y esta es una 22 Bronco Que como les dije Está bonita Pero no me gusta Tanto Tanto Por ahí faltaría Lo que es el Corvette Yo creo En esta serie Y por aquí La última pieza Que dejaron Vean nomás Oye es una Tajo Brothers Esta yo creo Que si me la llevo Esta yo creo Que si me la llevo Ya saben Que yo soy amante De 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 las Chevys Y Pues el color No está tan chido La verdad El color Si está medio Federico Pero es una Tajo Y a mi me encantan Los Lo que vienen siendo Las Chevy O lo que es Chevrolet Así es que yo creo Que esta si me la llevo La verdad Esta merece Tener unas Buenas llantas Ya saben Hay que cambiarle Las llantitas Hay que ponerle Las verdaderas llantas Que vayan con ella El color Está medio Feito Como les dije Pero Esta yo creo Que si se va conmigo Me iba a llevar La troca De hecho Son el mismo color Si esta troca No Es que Que les puedo decir Brother Ni a cual Irlica Ni a cual Se llevarían Ustedes Porque no me puedo Llevar las dos La verdad Pero Se llevarían La 3500 Que de entrada Lo único Que no me gusta Son las llantas Pero de ahí en fuera El tamaño Tan a buen precio En la Hobby Lobby Están más caras Bien Está hermosa Esta troca Tengo que decidirme Rápido Cual me llevo Cual me llevo Brothers Aquí tenemos La opción De ponerle Unas buenas llantas Esta Ay wey Ay muchachones No se No se Por cual me voy a decidir Ya me puse Ahí a pensar Vamos a colgar Las piezas Que si no Nos vamos a llevar Obviamente Las El gladiador Está muy parrón La neta Está muy chido Pero Vamos a ver Que nos llevamos De estas dos Porque las dos Son Una belleza Más que todo La troca Hoy a mi me fascinan Las trocas Pero esas Se burban También No la quisiera Yo dejar Este Vamos a seguir buscando Aquí están Los Johnny Lime Ya saben Que de estas marcas Solo buscamos El Chase Y Pues no hay nada Aquí tenemos Matchbox Y Nada Pues aquí ya saben Que la única pieza Para mi gusto Que vale la pena Es la Ford Vean Aquí está otra vez La otra hilita Con la moto Y por acá arriba Pues El Jeep Tenemos La ambulancia Pero la que buscamos Es la moto Y de estos Pues obviamente Ya saben Que tenemos El bochorno Tenemos dos piezas Que tal vez Nos podemos llevar Una Porque si no Serían Serían como 12, 13 dólares No es mucho Pero Me está Me está doliendo El bolsillo Brothers Esta está chida Pero no Más que las que les dije Estos dos Brothers Que les puedo decir Uy Se cayó Que les puedo decir Esta me fascina Lo único Que no me gusta Son las llantas Demasiado pequeñas Pero Ah Esa troca Está hermosa Está hermosa De hecho Cuando me empecé A fijar mucho En las trocas Me empecé A fijar mucho En estas Que son de Greenlight De hecho Son las primeras Que compré Tengo unas Ford Por ahí Y Ah Chulada Esta es la primera Vez que la veo Igualmente Es una belleza De troca Una Una chevro Letajo Ah Bueno No es una Suburban Yo creo que me gustaría Más la Suburban Ah Pero aún así El color No me gusta Ese color Es que no me gusta Esta está hermosa Yo creo Que ya me decidí Yo creo que Me voy a llevar La troconona Del año Esta Y este Con todo el dolor De mi corazón No voy a dejar ir Porque si está chula El color Si no me cuadra Tanto Pero Vamos a dejarla Vamos a dejarla Antes de que me arrepienta Ahí me vamos a dejar Colgadita Nos llevamos Esta belleza Y ahora si Le echamos ojo Que más hay por acá Como pueden ver Ahí está el pack El pack El pack De Team Transport No El 2 pack Ese que está ahí Ese no lo compré La verdad No me gustó Por eso Ahí lo dejamos Y Vean esta belleza Brothers El Porsche 962 Que también Me parece que es El Engulf Ese si lo compramos Este quisiera Comprarlo Pero como les dije Ayer vine Aquí fue donde No grabé Y este Me llevé Esas piezas De hecho Ahí están Las que dejé Y Por eso No me quise Llevar Este Tintrán Por la verdad Está muy bonito Lo único Que no me gusta Del Porsche Es que no se le abre La parte de atrás Eso es lo único Que no me gusta Pero Por la marca Por lo que es Pues me parece Una pieza Muy chida Voy a pensarlo Pero por el momento Ya tenemos Este prospecto Que nos llevamos Que chulada O chulada De troca Vamos a ver ahora Los basiquillos Aquí hay buenas piezas Alguien me preguntó Que cómo puede saber Qué tipo de caja Es la que está colgada Y bueno Como pueden ver Este es Pues el blister Si tú lo volteas Esto es para la persona Que me preguntó A nosotros Nos aparece Esta Pues estas letras En la parte de De acá arriba Y entonces Nosotros nos dirigimos En la última letra Que viene siendo La K Significa que Esta pieza Pertenece a la caja K Y vamos a ver Si encontramos Por aquí otra diferente Bueno aquí Como pueden ver Vean Esta pertenece A la caja N Nos dirigimos A la última Letra Del blister Y este Y así es como Va sabiendo A qué caja Pertenecen Caja K Caja N Y ahorita Si sale alguna otra Se las mostramos Esta es de la caja K Y vamos a ver Qué piezas hay Aunque no vamos a agarrar Porque como les dije Ayer agarramos Unas cuantas Piezas De aquí Vamos a colgarlas Otra cosa No hagan cochinero Brothers Cuando Cuando revisen No sé cuál es El treasure hunt De por aquí También pertenece A la caja N Y vamos a darle Una buena Rebuscada Vean Esta pieza Esta perrona Este es un lowrider Están bonitos Los colores También pertenece A la caja N Y me parece Que en esta caja Sale el Batimóvil Amarillo Ayer miré Bastantes Ahorita parece Que no hay ninguno Ya se los llevaron Y esta Es una caja Diferente Creo Si No Esta es la caja K Estoy buscando Alguna otra caja Para que vean La diferencia Y así Cuando vayan A la tienda Pues puedan dirigirse Este es tan chido Vean Es un Lucid Air Que está bastante Bastante Tarrón Y Pues hay mucha Fantasía Ya se llevaron Las piezas buenas Había muchas piezas Buenas ayer De hecho Aquí no pude Conseguir la Chevy La La Chevy Pequeñita No la conseguí Aquí Sino que hay en la Walmart Que fuimos En el video de ayer Y bueno Bueno Esta también Es una pieza chida Que pertenece A la caja N Ahí está Así es para los que Tenían duda De cómo saber A qué caja Pertenece En cada pieza Pues ahí está Este Es un Lotus Y Pues nada amigos No hay nada Como les dije Aquí me parece Que también había Algunos kits Y esta Había buenas piezas Pero Y ya Ya no las llevamos Ayer Así que El team Transpura Me está tocando Me está tentando Llevármelo Es una belleza Esta pieza Pero yo creo Que lo vamos a dejar Y de estas Esta ya la habíamos Encontrado De hecho Me encontré La caja cerrada No se lo vayan A decir a nadie Encontré La caja cerrada Más que aquí En esta Tienda La señora Es media gruñona Media enojona Entonces Este La abrí de volada Le saqué Las piezas Que Andaba yo buscando Que obviamente Me llevé El Bugatti Me llevé El Aguera Y me llevé El Lamborghini Y me quería llevar Esta pieza Pero la verdad Siento que no es una pieza Que me guste tanto A no ser Que quiera Completa la colección Y por eso La dejamos Y la otra cosa Es de que Estas ya valen Como siete varos Así es que Pues es difícil ¿No? Gastar tanto Y sigo admirando La troca La verdad Que me encantó Esa troca Me fascinó Y vamos a ver Si nos llevamos El Shell también Y ya por último Les vamos a mostrar Algo que está Por acá A ver Que cajas son Ok Yo creo que son Cajas diferentes Esta es de la caja L Como pueden ver Aquí Se distorsiona la imagen Ahí está La caja L Y así es como Te vas dando cuenta Más o menos De donde vienen saliendo Estas Este está muy chido Este me gusta bastante Pero no lo voy a comprar Porque Pues no es pieza Que Que yo esté coleccionando Caja M Y aquí están revueltas Las piezas Así es que amigos Yo creo que va a ser Todo por hoy Vamos a pensar Si nos llevamos El El Transporte El Shell Y La que si se va a asegurar Es esa trocona Hay que cambiarles De llantas feas Hay que ponerle Unas perronas Y bueno amigos Como siempre Si te gusto mi video Te invito a que te suscribas A mi canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wills up bro Esto es MB2 Wills up bro Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar ¡Gracias!